Parece, si nos vamos ahora a la información internacional, destaca entre otras notas la presencia del Papa Benedicto XVI en Alemania, en su tierra, ahora estuvo en el este, en Etzelbach, en donde recibió a gente abusada sexualmente que no nada más se manifestó en contra de su presencia, sino también se reunió con él. Y bueno, por otro lado, en Nueva York, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina pidió formalmente que su estado sea reconocido como libre y soberano. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, solicitó el reconocimiento de su pueblo como una nación libre y soberana, en una emotiva intervención, luego de entregarle al secretario general del máximo organismo mundial, la solicitud formal por escrito. Mientras esto ocurría en Nueva York, en Cisjordania continuaba la violencia y un palestino moría. Mahmoud Abbas ha dicho que están listos para establecer la paz con Israel, regresar a las fronteras de antes de 1967, que la ciudad de Jerusalén Oriental sea su capital y Gaza y Cisjordania también se conviertan en territorios propios. La solicitud es apoyada por más de 100 países, pero encuentra la oposición de Israel y de Estados Unidos. El discurso de Abbas fue largamente ovacionado por los representantes de los países puestos de pie. Cuando traemos nuestra situación y nuestro caso a esta tribuna internacional, es una confirmación de nuestra confianza en la opción política y diplomática. Es una confirmación de que no tomaremos medidas unilaterales. Nuestros esfuerzos no están dirigidos a aislar a Israel o legitimarlo, sino que queremos ganar legitimidad para la causa del pueblo palestino. En su segundo día de visita a Alemania, el Papa Benedicto XVI se trasladó a la localidad de Exelbach, en el este de esa nación europea. Utilizó un helicóptero y después el Papa Móvil para ir al encuentro de 90.000 feligreses a los que ofreció un servicio religioso. El Papa Benedicto XVI recibió las manifestaciones de protesta de los abusados sexualmente y luego se reunió con ellos. Era nuestra primera peregrinación, así que fue muy buena y ciertamente no será la última. Y aunque seguimos en Europa, ahora en la más meridional de las naciones nórdicas, cambiamos de tema. El mayor banco de esperma del mundo, el CRIOS de Dinamarca, está lleno. Por la baja demanda de espermatozoides de hombres con pelo rubio o rojo y con ojos claros, azules o verdes, hay demanda de otros tipos. Lo que necesitamos es gente con los ojos marrones y de otras etnias o razas, o de estados meridionales, por ejemplo de Europa, más oscuros de piel y ojos marrones. Y así, en este banco de espermas de Dinamarca, concluimos este recorrido internacional del viernes. TBCN, Nelson Notario Castro.